... Silvia, bueno, jornada donde van a compartir la experiencia que ustedes llevan adelante con los talleres inclusivos de informática en el SIC de Barrio América. Así es, habría muchas cosas para mostrar, pero en el día de hoy hemos elegido exponer a través de un power y a través del stand, lo que es esta primera experiencia y única en el norte de nuestra provincia, que tiene que ver con los cursos de informática inclusiva con orientación laboral, que se dictan de manera gratuita en el SIC de Barrio América. Y también en el stand van a poder ver el proceso que se fue dando a través de fotos de lo que tiene que ver con los viveros inclusivos, que también es una experiencia en vínculo con la provincia, porque el programa es provincial, que estamos llevando adelante desde hace aproximadamente un mes. En cuanto a lo que es los cursos de informática con inclusión, ¿la experiencia va a ser tomada por la provincia? Mirá, nosotros la idea es exponer esta experiencia y si la pueden tomar otras localidades o se puede tomar a nivel provincial, para nosotros sería más que un placer. Pero bueno, eso va a quedar en el interés de quienes nos escuchen.